Hola amigas y amigos, hoy en los más vendidos tenemos los mejores juegos Xbox, los más vendidos, y lo mejor de todo que les tienes en la misma página para que les puedas comparar. Además no es una web cualquiera, es la página de Amazon, los números uno en comercio electrónico. Si quieres ir a esta página, haz clic en el enlace que hay en la descripción del vídeo. Como puedes ver en esta página tienes juegos Xbox de todos los precios. Hacemos clic aquí en este primero. Como puedes comprobar, este juego tiene una valoración media de 4,2 sobre 5, con 20 opiniones de clientes. Hacemos clic en las opiniones de los clientes. Excelente compra, muy bien, todo SEGA. Grandes momentos, perfecto para recordar viejos tiempos. Clásicos inolvidables. Muy buenos juegos, pero faltan algunos clásicos, imprescindibles si eres de los 80. Retro 100%, perfecto. Como ves, la mayoría de las opiniones son muy positivas, pero vamos aquí arriba y vemos que tiene una opinión de una estrella y otra opinión de dos estrellas, que son las opiniones negativas. Y por contra tiene una opinión de tres estrellas, seis de cuatro y once de cinco. Las opiniones positivas superan muy ampliamente a las negativas, lo que quiere decir que estamos ante un gran producto. Vamos a la página anterior. Esta colección de juegos tiene un precio de 19,18 euros. Vamos a la página anterior. Si quieres comprar un juego Xbox, te aconsejo que le compres en Amazon por dos razones. Una porque tiene unos precios estupendos y la segunda porque si no estás satisfecho con tu compra te devuelven el dinero. Por eso son los números uno en comercio electrónico. También te recomiendo que te decidas ya y le compres ahora mismo, puesto que en Amazon los precios varían bastante y es muy probable que si tiene descuento y le quieres comprar otro día, el precio sea más caro. Si quieres ir a esta web, haz clic en el enlace que hay en la descripción del vídeo. Hasta el próximo vídeo.